En un lugar de la Tierra, el Dr. Terror y su compañero Hacker unieron sus fuerzas para conquistar al mundo. Solo una fuerza es capaz de detenerlos. La fuerza de tres hombres. Quienes con la ayuda de un rayo especial pueden ser enviados a cualquier lugar. Y con un sistema increíble de armas de ataque manejados desde la estación espacial, SkyBall, se convierten en el poder supremo del hombre y la máquina. Max Ray, especialista en las operaciones marinas. Jake Rowell, especialista en las operaciones terrestres. Y Ace McLeod, especialista en las operaciones aéreas. Han unido sus fuerzas contra el crimen y son... ¡Los Centuriones!